Una larga columna de camiones militares atravesó el miércoles por la noche el centro de Bérgamo en el norte de Italia, transportando decenas de féretros de víctimas del coronavirus para su incineración en otros lugares, debido a que el cementerio de la ciudad ya no tiene capacidad. Se trata de una muestra de cómo la epidemia está golpeando la provincia de Bérgamo, la más afectada dentro de Lombardía, con cerca de 55 muertes diarias por la enfermedad. El Camposanto de Bérgamo ya no podía gestionar la emergencia y la espera para las cremaciones superaba la semana. Según medios locales, los vehículos militares sacaron cerca de 60 féretros para incinerar los restos en instalaciones de varios municipios que se han ofrecido a ello. El balance es aún más dramático en Lombardía, donde en las últimas 24 horas se han registrado 319 muertos más, hasta los 1.959, mientras que el total de positivos es de 12.266, con casi 1.000 personas en cuidados intensivos.